¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES, importante beneficio para jubilados y AUH. Si te gusta más contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El día de hoy, la titular de la ANSES, Fernanda Roberta, anunció beneficios ANSES Verano. La funcionaria hizo dicho anuncio junto al presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Alfredo González. En esta nueva etapa del programa se ofrecerán, entre otras cosas, descuentos en hoteles. La medida es para jubilados, pensionados, SUAF y Asignación Universal por Hijo. Beneficios ANSES se amoldará a la temporada de verano, apostando a ayudar a la reactivación del turismo. Dado los buenos resultados del programa, ANSES amplía su alcance y lanza una versión verano. De esta forma, se ofrecerán descuentos en hoteles, transporte y esparcimiento. Este beneficio será aplicado en distintos centros turísticos de la República Argentina. El secretario general del organismo previsional, Santiago Fraschina, recalcó que se pagaron prestaciones por 378.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, indicó que ese dinero se vuelca al consumo, dejando en claro su importancia en la economía argentina. Al mismo tiempo, el funcionario indicó que este año crecieron significativamente los comercios adheridos al programa. En total, hay 8.167 puntos de venta en todo el país. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!